El joven Edwin Gavín Acosta, residente en el sector Vistabella de esta ciudad, denunció que fue víctima de la delincuencia que se ha desarrollado en este municipio de San Francisco de Macorís. El joven se presentó este miércoles a la Comandancia Regional Noreste de la Policía Nacional para hacer la denuncia. Me desentaron ahí cerca del estadio, me quitaron lo que tenía y me soltaron allá a la red de Montenegro, una finca. ¿Es una finca? ¿De dónde tú eres? Aquí es San Francisco. ¿De qué sector? De Vistabella. ¿Cómo ahora fue entonces? Como a las siete y media. ¿De la mañana? No, de la noche. ¿De la noche? ¿Para dónde tú ibas? Yo, yo iba para casa. ¿De dónde venías? Iba saliendo de Trio Camilo, iba a ver una persona, un trabajo. ¿Qué te vas a hacer? El trabajo de ingeniería civil. Nada, me montaron en el carro, me taparon la cara, me la pegaron en el asiento y me sacaron todo. Y corrieron para allá. NTN, Robinson Palanco.